Bienvenidos a la explicación de la actividad referente a la asignatura de español en la práctica social del lenguaje 2 Escribir biografías y autobiografías para compartir En esta sesión, herramientas para escribir Al momento de escribir cualquier texto, tenemos distintas herramientas que nos permiten dar claridad a las ideas escritas y con eso poder integrar párrafos En la página 25 de tu libro se mencionan tres formas Como actividad, van a leer la página que mencionamos y van a explicar con sus palabras en qué consiste cada una de estas tres formas de unir párrafos las cuales son yuxtaposición, coordinación y subordinación Van a encontrar la información en la página 25 Es momento de pausar el video, los veo más tarde con la revisión de respuestas sugeridas Bienvenidos a la revisión de respuestas sugeridas en esta actividad de español Herramientas para escribir, aquí tenemos tres Oraciones relacionadas por yuxtaposición Es cuando se unen dos o más oraciones simples en un mismo párrafo sin que haya entre ellas ningún nexo Recuerden que los nexos es un tipo de palabras en específico y como no los hay, encontrarán signos de puntuación ¿Qué signos? Coma, punto y coma, punto y seguido, entre otros Nos ponen un ejemplo, Mario nació en Guadalajara, Jalisco Aquí tenemos un punto, esta es una oración y esta es otra oración, sus padres eran oriundos de Michoacán Para unir esas dos oraciones en un mismo párrafo, utilizaron un punto Nuevamente tenemos un punto y seguimos en el mismo párrafo Su padre nació en Janitzio, puso un punto para seguir uniendo oraciones dentro de este mismo párrafo Su mamá nació en la piedad, seguimos uniendo oraciones mediante signos de puntuación Se casaron en 1996, un punto para unir oraciones Años después, una coma que nos permitirá unir dos oraciones Inscribieron a Mario en la primaria Emiliano Zapata Si se fijan como parece ser una biografía Entonces la yuxtaposición está determinada por esos signos de puntuación Coordinación, es una relación sintáctica que siempre se establece entre oraciones o palabras del mismo tipo Dos verbos, dos adverbios, dos sustantivos, etc. Por ejemplo, comer y beber Aquí comer es un verbo, beber es otro verbo y los unen mediante una conjunción Aquí tenemos otra conjunción y una conjunción más Ahora o nunca Estos son adverbios, mientras que perros y gatos son sustantivos Dos sustantivos unidos por una conjunción Dos adverbios unidos por una conjunción Y dos verbos unidos por una conjunción Entonces, Mario nació en Guadalajara, Jalisco Sus padres eran oriundos de Michoacán Su padre había nacido en Janitzio Pero, nos pone una manera de unir con esta palabra Conoció a su mamá en la piedad donde ella había nacido Se casaron en 1996 y se fueron a Guadalajara Aquí tenemos una conjunción Ahí nació Mario y ahí estudia actualmente la primaria en la escuela Emiliano Zapata Son las mismas ideas que nos manejaron acá Pero ahora incorporaron unir oraciones mediante estas conjunciones Tiene un estilo de escritura más fluido que el primero Vamos con el tercer y último Subordinación Es la relación que se establece entre oraciones de distinto nivel sintáctico Unidas por conjunciones Similar acá Pero no precisamente deben ser Del mismo tipo de palabras Locuciones conjuntivas, pronombres o adverbios relativos Me dirán Oye, profebook, ¿pero qué es todo eso de locuciones conjuntivas, pronombres o adverbios relativos? Lo veremos un poco más adelante Mario nació en Guadalajara, Jalisco Sus padres eran oriundos de Michoacán En este estado hay un lugar lleno de magia y encanto llamado Janitzio Ahí nació su padre Aunque Aquí tenemos una locución conjuntiva Los viajes lo llevaron a la piedad Donde Este es un pronombre relativo Conoció a la madre de Mario Después se fueron a vivir a Guadalajara Lugar en que Aquí tenemos un adverbio relativo Nació Mario Y donde Hasta la fecha Estudia en la escuela Emiliano Zapata Si se fijan, el texto fue haciendo una progresión De manera que quedara más claro, entendible Y más agradable de leer Pero como les platico Esas especificaciones las veremos un poquito más adelante Por lo pronto, mis sugerencias Herramientas para escribir la juxtaposición Es una manera de unir oraciones con signos de puntuación Como estos tres que tengo entre los paréntesis Coordinación Las oraciones se unen mediante conjunciones entre palabras del mismo tipo Dos verbos, dos sustantivos, dos adverbios, etcétera Y subordinación Las oraciones se unen por medio de conjunciones Aquí tengo algunas Locuciones conjuntivas Pronombres relativos O adverbios relativos ¿Cómo pueden ser pronombres relativos y adverbios relativos? Todo es en función de cómo se utilicen dentro de la oración Con esto hemos terminado la revisión de respuestas sugeridas Los veo en la próxima sesión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!